Hola Venezuela, mi nombre es Albelizante, conto con 18 años de edad y estoy participando por el Chica y Venezuela. La pregunta que me tocó contestar fue, ¿a qué actor del cine me gustaría entrevistar y qué me gustaría preguntarle? A mí me encantaría entrevistar a Dean Diesel, ya que me parece que es una persona que ha tenido una excelente trayectoria dentro del cine. Mi pregunta sería, ¿cuál ha sido tu mejor faceta? ¿Como productor, como escritor o como actor? Muchas gracias, me encantaría contar con tu voto. ¡Chao, chao!